Delegados nacionales y extranjeros participaron en el primer taller internacional de extensión, innovación y transferencia de tecnologías para la producción animal, celebrado en el Instituto de Ciencia Animal, ubicado en territorio lajero y perteneciente a la provincia Mayabeque. El evento que culmina hoy estuvo auspiciado por el Instituto de Ciencia Animal, la Asociación Cubana de Producción Animal y la Estación Experimental Indio Atuey. Durante los tres días de sesiones, productores, investigadores, estudiantes y directivos del sector agropecuario discutieron aspectos de interés para el desarrollo agrícola. La transferencia de tecnologías en las condiciones actuales del sector agropecuario latinoamericano fue uno de los temas centrales debatidos en el taller. La primera importancia que le vemos al evento es precisamente que tiene la posibilidad de reunir a especialistas, investigadores, productores y técnicos, tanto de Cuba como fuera de frontera, para poder analizar un tema tan importante como resulta en este momento la transferencia de tecnología del sector agropecuario. Indudablemente que nuestro objetivo fundamental está sobre la base del intercambio de experiencias, de ver la aplicabilidad de determinadas tecnologías a las condiciones que podemos desarrollar en la agricultura cubana y sobre todo poder aprender también de otras experiencias que se pueden adecuar a las nuestras. Indudablemente también serviremos como referencia en algunas actividades donde las instituciones, las diferentes instituciones cubanas han podido tener un resultado significativo en el desarrollo agropecuario en general. La extensión eficiente de resultados científicos productivos al sector agropecuario, lema central del foro, propició las condiciones de encontrar alternativas para garantizar la producción agropecuaria a la luz de los tiempos actuales. José Antonio Rodríguez Mengana, para este espacio informativo.